Música Mi nombre es el diente coronel Pablo Yendi, jefe de la brigada comunitaria de Caracas. El objetivo de esta capacitación a este equipo de trabajo es que sean los mejores respondedores ante cualquier evento que suceda dentro del Instituto Nacional de Nutrición. ¿Cuál es la finalidad? De que ellos actúen en cualquier emergencia y que lo hagan bien, de manera oportuna y rápida. Buenas tardes, mi nombre es Brian Vega, vengo de Bogotlanero. El día de hoy aprendimos lo que son las heridas internas y externas, cómo movilizar a un paciente, cómo accionar en caso de emergencia, de priorizar cuando un paciente es de triaje. Sí, ¿verdad? Aprendimos lo que es la parte de las quemaduras, primero, segundo, tercer grado. Vimos también las posibles hemorragias internas que son de alta gravedad. Siempre tomar en cuenta lo que es la hora dorada y lo primero de todo, cuando se hacen los primeros auxilios, el máximo establecido son de 10 minutos. Gracias. 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 Gracias.